Mi nombre es Juan Enrique Jurado, soy el embajador del Estado Plurinacional de Bolivia aquí en Quito, Ecuador y el objetivo de mi mensaje es saludarlos a todos ustedes para invitarlos al décimo ciclo de cine boliviano que se llevará a cabo en FlaxoCine, el día 18, ahora 18. Los espero para que puedan conocer un poco más de la cultura nuestra. El ciclo de cine boliviano que ya lleva, esta va a ser su décima edición. Es un ciclo en que la Casa de la Cultura nos ha apoyado muchas veces. Este año lo realizamos en FlaxoCine. Tenemos cuatro cintas que van a ser en cuatro días consecutivos, del 18 al 21 de octubre. Abre el ciclo una película que es una coproducción boliviano-peruana. El título de la película es Norte Estrecho. Aborda el tema de la migración. El día posterior, es decir, el 19 de octubre, que cae miércoles, tenemos Cocalero. Este es un film muy interesante porque nos muestra la última parte del camino de Evo Morales a la presidencia de Bolivia. Tenemos una película que se llama Los hermanos Cartagena, que también es muy interesante para conocer la formación social boliviana. La última son varios cortos, que son de Jorge Ruiz, que es un cineasta boliviano muy conocido. Es un precursor del cine en Bolivia. Es un aporte de Bolivia también a la agenda cultural de esos días en Quito. Es un ciclo muy interesante. Entonces, en ese sentido, quiero invitar a tus televidentes a que nos apoyen en todo el ciclo y sobre todo en la inauguración, que es el día 18, a las 18 horas en Flaxo Cine. Les pedimos que nos acompañen y un saludo cordial para todos ellos.